bueno muy bien bienvenidos a esta sesión de geometría descriptiva el día de hoy viernes en esta sesión de una hora lo que haremos será un breve repaso de lo que fue el tema de poliedro con plano cortante el tema de vistas dirigidas lo terminaremos de estudiar o más bien lo continuaremos estudiando el día domingo con un ejercicio listo entonces lo que corresponde al día de hoy consistirá solamente en ejercitar la parte que corresponde a plano cortante como pueden ver ahí ya teníamos un ejemplo que habíamos tratado hace rato de un poliedro con un plano cortante del cual marcábamos de forma achulada cierto entonces lo que voy a hacer bueno primero es quitar mi imagen y vamos a enfocar bien entonces la figura que vamos a trabajar hoy muy bien ahí lo tenemos cierto entonces voy a arreglar la luz para que se vea mucho mejor entonces bien ahí ya debe haber sido entonces bien la imagen ahí ya debería estar un poco más clara cierto entonces bueno ahí ya creo que se ve mucho mejor entonces ahí vemos ese poliedro y vemos entonces que está conformado por este es un punto 3 un punto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cierto y 10 que está el fondo encerrado para indicar que precisamente está atrás y abajo de la figura cierto lado izquierdo por acá en la parte de abajo izquierdo por acá y que está atrás bueno ahora por ahí está entonces ese punto 10 ahora lo queremos acá tenemos las vistas principales y lo queremos será entonces ubicar un plano cortante con respecto al cual vamos a ver cómo queda esa figura cierto anteriormente anteriormente habíamos hecho un plano vertical desviado en este caso en este caso que podríamos hacer podríamos hacer otro cierto cierto ya que es lo que la geometría de este poliedro nos permite para hacer de una forma más práctica para comprender mejor lo que sucede pero entonces ese poliedro pero entonces ese poliedro es el plano cortante lo puedo ubicar de esquina a esquina cierto partir la figura completamente en 2 es lo que haremos hoy entonces es el plano cortante que va a pasar cierto desde la esquina donde está el punto 1 hasta la esquina donde está el punto 4 ahí está entonces ya sabemos que acá hay un punto de corte acá hay un punto de corte cierto mirando por donde ese plano que está como filo me corta o me intercepta las aristas las aristas de ese poliedro cierto entonces acá piense que pasa algo interesante ese plano cortante está atravesando justo por donde hay un vértice del poliedro un punto 1 cierto por acá y por acá por acá entonces lo que haremos no será bueno y vemos que el poliedro está nombrado por números bueno los vértices tienen números y no letras como los que hemos trabajado anteriormente quiere decir que el plano cortante los puntos de corte le vamos a poner letras sin embargo acá y acá están siendo atravesados o están cortando más bien directamente ese número cierto por lo tanto lo que haremos será bueno primero que todo ubicar ese plano cortante y ya veremos que hacemos con esos puntos entonces si nosotros volvemos acá a nuestra vista isométrica cierto entonces es cuestión de trazar esto entonces es cuestión de trazar esto y vamos a ver si vamos a ver si cierto entonces bueno estamos ahí voy a revisar solo un poco las orillas del culo y 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 se aprecia con mucha más claridad y falta entonces la línea o la arista del plano cortante que pasa justo por debajo del poliedro y y la voy a marcar con una línea oculta para que se entienda que esta es por debajo de la figura ¿cierto? entonces ya vemos como el cubo está atravesado por un rectángulo de esta esquina hasta esta esquina ¿cierto? o más bien desde este vértice del cubo hasta este perdón hasta esta arista del cubo hasta la otra arista ¿cierto? de forma diagonal estamos atravesando ese cubo que tenemos ahí entonces lo que tenemos que hacer es ubicar los puntos de ese plano cortante muy bien muy bien muy bien podemos hacerlo entonces de la siguiente manera vamos a seguir viendo acá en la vista frontal cierto que tenemos esos puntos pero veamos que acá tenemos 8, 9 y 2 cierto que tenemos un punto por acá hay 3 y acá tenemos 5 y 10 entonces tenemos que ver si realmente es un solo punto o si hay un punto por debajo entonces vamos para acá vemos que está 5 y 10 pero no tienen nada que ver pero 5, 8 y 9 si me están formando un plano es decir, el punto 2 que estaba de acuerdo 8 y 9 tampoco tiene nada que ver ahí pero 5 5, 8 y 9 si me están formando un plano como 8 y 9 es decir, como punto quiere decir que ese plano es vertical y que en lo superior lo que estoy viendo es ese filo de ese plano 5, 8 y 9 5, 8 y 9 cierto es ese filo que tenemos ahí es decir, acá tenemos un punto pero exactamente debajo de ese punto tenemos otro cosa que por ejemplo no ocurre aquí acá tenemos 6, 3, 5 ¿verdad? y eso no quiere decir que se forme un plano 6, 3, 5 ¿cierto? 6, 3, 10 ¿por qué? porque es que a pesar de que el 3 esté debajo del 6 no necesariamente significa que corren un plano acá vemos el 3 debajo del 6 pero no tienen nada que ver entre sí ¿cierto? está 5, 6 le bajan hasta 4 ahí sí se forma un plano 5, 6 y 4 sí me forman un plano ¿cierto? pero 6 y 3 no me forman absolutamente nada más bien me forman acá un cuadrilátero ¿cierto? 3, 7 6 y 4 ¿vale? entonces 7 con 6 sí me forman la línea de este plano 7 con 3 y 6 con 4 pero no existe una línea 6, 3 eso es a lo que me refiero ¿vale? entonces como la línea 8, 5 pertenece a la vista superior o a la cara superior ¿cierto? ahí tenemos 8, 5 pues entonces esa línea que está en la vista isométrica va a cortar de una vez ahí y ya sabemos que exactamente debajo de ese punto tiene que haber contrapunto de corte sobre la línea 5, 9 porque 5, 8, 9 es un plano vertical entonces la línea 5, 8, 9 y exactamente debajo del plano vertical lo podemos hacer de una vez ahí está ¿cierto? y el siguiente punto sería entonces por acá entre 5 y 6 ¿cierto? entonces T5, 6 también pertenece a la cara superior ¿cierto? por lo tanto vamos a tener que ahí arriba también está ese punto 6 y fijémonos que no es más lo que tenemos que hacer ya que el plano cortante pasa exactamente por el punto 1 y pasa exactamente por el punto 4 lo que hace que esos puntos automáticamente pertenezcan a ese plano también de tal manera que acá yo no tengo que poner una letra por ejemplo si yo acá puse que ese es el punto A que ese es el punto B ¿cierto? que ese es el punto C pues bueno así son los puntos de corte ¿cierto? pero acá yo no pondría punto D por ejemplo porque ni uno D ni ahorrarán uno de cambiarlo por la D porque es que el 1 es el vértice del poliedro y simultáneamente ese punto 1 ahora también pertenece a ese plano cortante únicamente cuando el plano corta exactamente en ese punto acá corta en dos ¿cierto? exactamente en esos dos pues como ese punto 1 ya pertenece al plano cortante yo no tengo que poner ninguna letra simplemente ese punto 1 también es parte del plano cortante entonces ya lo voy a tener de referencia no tengo que poner otra cosa ni quitarlo ni nada ¿vale? entonces yo pongo que digamos uno D que pues que haría configurar dos puntos diferentes separados entre sí si yo quito el punto 1 y pongo la D pues entonces es como si ese vértice no estuviera ¿cierto? entonces dejo el punto 1 denotando que está haciendo parte tanto del poliedro ¿cierto? como vértice del poliedro y como punto del plano cortante entonces ahora lo queremos para unirlos de forma consecutiva hasta acá hasta acá cierro así y bajamos hasta el 4 eso sería todo nuestro plano cortante como ven este es un poco más sencillo que el que habíamos trabajado anteriormente entonces ahí unimos y vemos que hay un tramo que es visible que es continuo y otro que es discontinuo ¿cierto? porque está tapado por esta esquina del punto 8 y luego desde A subimos hasta B de forma vertical ahí lo tenemos ahora sí ¿cierto? mirando que que paralelo a las aristas verticales y desde A subimos hasta B visibles porque ahí ya no hay nada y desde C bajamos hasta 4 que es el otro punto de corte con el plano que también es un vértice del juliello entonces ahí empezamos a apreciar nuestro plano cortante y por supuesto la línea oculta que está por allá abajo ahí está listo entonces ahora recordemos que hay que anchurar esas figuras entonces vamos a comenzar desde por acá ¿cierto? recordando que debe ser a un ángulo de 45 grados con respecto a nuestra línea base y ahí empezamos a anchurar entonces ahí bueno voy a secar la punta de esto empezamos a anchurar con un trazo suave ¿sabes? 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 Gracias. Acá, bueno, nunca piense que me equivoqué porque las líneas 8 grados de los estátras en el mismo respecto a esa línea culte realmente hay manera como esta línea visible. Gracias. 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 Y ahí vamos observando, ¿cierto? Ese plano de corte que se genera al atravesar, pues, ese plano cortante por el cubo que atraviesa entonces ese puliedro que tenemos ahí. Y, como pueden ver, el achurado sirve para observar con claridad el contorno, ¿cierto? O la figura o el perfil de ese plano cortante que tenemos ahí. Listo. Es básicamente por eso que existe, porque lo trazamos. Ahora, lo que tenemos que hacer es pasarlo a las vistas principales. Acá, bueno, voy a ver si puedo arreglar esto acá. ¿Cierto? Y, por cierto, ahí podemos apreciar como el punto 9 se une con 5 y atraviesa el plano cortante justo en el punto A, ¿cierto? Entonces, acá viene, 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 viene. Acá se ve un poquito menos visible y acá se ve un poquito más revisado. ¿Vale? Como para jugar con la visibilidad, pero ahí está entonces nuestro plano, ¿vale? Eso es lo que quería que observara. Acá voy a revisar esto un poco. Ahí está entonces nuestro plano cortante en la vista isométrica y vamos a pasarlo ahora a... las vistas principales. Las vistas principales. Muy bien. Ahí pueden redactar su pregunta, apuntar alguna imagen para terminar de aclararla. Y la solucionaremos, ¿vale? Entonces, ya vamos a pasar eso aquí en las vistas principales. Ahí ya está. Ya se puede observar con claridad. Esto era nuestro punto 6. Vamos a pasar eso aquí en las vistas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a pasarlo entonces a las vistas principales. Y acá es bastante sencillo. ¿Cierto? Ya que es pasar de este punto... Bueno, vamos a ver que, bueno, los puntos... Este sería el punto... Vean... Este sería el punto C. Recordemos que el punto 1 y 4, en este caso, hacen parte también de ese plano cortante. Porque pasa precisamente por ahí. Entonces vamos a pasar a las vistas principales. Pasamos acá. Sabemos que está entre 5 y 8 el punto B. ¿Cierto? El punto B está entre 5 y 8. Y el punto A entre 5 y 9. Que aquí, por ser de filo, coinciden en la misma línea. Entonces lo que haremos... Entonces lo que haremos... Se hará bajar... Se hará bajar... Aquí hasta 5 y 8. Y un poco más hasta 5 y 9. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces acá estaría el punto B. Por ahí estaría el punto A. ¿Cierto? Que es esto. Bien. Y el punto C... Estaría entre 5 y 6. Que estaría por acá entre 5 y 6. Bien. Ahí estamos. Aquí estaría el punto C. ¿Cierto? Ese punto C se acuerda. ¿Cierto? Y ahora unimos 1. Se une con el punto A. Se une con el punto B. Y esos son visibles porque no hay nada tapándolos. No hay nada tapándolos. No hay nada tapándolos. No hay nada tapándolos. ¿Cierto? luego B se une con C y C se une de forma oculta con 4 porque ya están en un plano lejos de la línea de referencia es decir ya está tapado por todas estas líneas entonces tenemos de forma oculta C con 4 cierto y de nuevo aquí también achuramos formando un ángulo de 45 grados con la horizontal solo que está 45 grados voy a hacer así y dejar señalado entonces que las líneas para achurar también van a 45 grados acá vamos de 1 hacia B este es el contorno por ahí van a estar nuestras líneas de achurar hasta aquí está así vamos hacia abajo y luego hacemos es que el puente no vaya hacia arriba vamos hacia abajo y luego hacemos y vamos entonces observando como se apareció y vamos entonces observando como se apareció es cierto ya se ven con la 45 grados entonces vamos subiendo desde el punto B empezamos a achurar esperando que encaje esta linea que marque 45 grados con la horizontal de mi poliedro. Ahí ya puedo asegurar que esas lineas no están quedando ya por el 10 grados. Gracias. Ahí está nuestro plano y observamos entonces su punto vale y esto pues está visible porque sigue estando adelante de la figura. Cierto, ahí está. Cierto, ahí se ve nuestro plano de corte en la vista frontal, ya nos da la sensación de que ese plano tiene una referencia hacia adentro, que es esto, cierto. Entonces acá lo voy por así, así, detrás de 8 y 9, cierto, pasa y luego hacia atrás de la figura hacia el fondo, vale, una salida ponteada. Y haremos lo mismo acá, entonces el punto 1 ya sabemos, el que haremos será proyectar el punto A y B. Entonces voy a proyectar el punto A exactamente encima, proyecto el punto B. El punto B está entre 8 y 9, cierto, entre 5 y 9, perdón el eje en esta línea ponteada. Y ya está listo. Y ya está listo todo, bueno, aquí estamos listo. club guio, esas lineas en esta línea ponte quienes se honeyquilera el punto B o loissán y fijos Villan için mira en esta línea pontedatada o como boturas pero in también desde que era extremo para el resto donde miramos el punto B o sea o ahí está, el punto A estaba por acá, cierta entre 5 y 9 y acá están 5 y 9 están hasta acá entonces, es decir que está por acá a una profundidad muy cercana a la del punto 6 entonces probablemente el punto B nos quede al lado del punto B pegado al punto 6 ¿cierto? ahí está, entonces acá está el punto A acá está el punto B, y para pasar el punto C ahí sí tendremos que ver la profundidad tenemos que estar a 2.5 sobre 5, 6 y acá nos vamos paralelos ah, perdón, y acá nos vamos a 2.5 ¿cierto? desde la profundidad de 8 debe quedar acá entre 5, 5 y 6 a 2.5 y ahí queda nuestro punto C ya, podemos unirlo ¿cierto? entonces de 1 va hasta el punto A de forma oculta porque todo está al lado izquierdo y esto nos va a hacer observando la cara de la derecha ponemos ocultos hacia el punto A del punto A hasta el punto B ¿cierto? ¿cierto? del punto B hasta el punto C y del punto C hasta 4 y es decir, es visible porque esa línea que está en la cara pues observable en la cara derecha y comenzamos a achurar y así Gracias. 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 atrás, por acá como estamos en una vista de lateral podemos ver la profundidad y la cara derecha, entonces la cara lateral, entonces acá podemos ver la parte de atrás y adelante simultáneamente, cierto, entonces ahí está visible acá esto sería visible también acá sería como todo y eso sería visible, cierto y ahí entonces obtendríamos nuestro plano cortante en este poliedro, lo que queremos la sesión del domingo será trabajar entonces las vistas dirigidas de ese poliedro, entonces podemos dejar hasta aquí voy a hacer un poco para que se observe lo que hicimos hoy cierto ahí está y entonces voy a poner nuevamente mi nombre es Juan Diego Gómez y fui quien los estuvo acompañando en esta sesión de viernes, vale nos vemos en una próxima ocasión y cualquier duda que tengan ya saben que en el link que está acá en la descripción, vale si quieren que se traten con más énfasis algún tema algún detalle algún ejercicio cualquier cosa la podemos resolver entonces nos vemos en una próxima ocasión feliz noche gracias por ver el video gracias por ver el video